Bueno, pues podemos tener grandes errores para saber en dónde nos encontramos. Nuestro presentador, él es el físico, él es jornalista, periodista de ciencias. Él pensó mucho sobre esta cuestión, cómo medir estas grandes distancias. Y ustedes van a entender un poco más sobre estas distancias, sobre qué grandes ellos son. El universo parece ser realmente, realmente grande. Hola, muchas gracias. Qué bueno que están aquí. Gracias por estar aquí. Será muy bueno ver de qué manera y de qué tan rápido podremos alejarnos de la Tierra. Nos vamos a hablar sobre la Zonda Voyager, que está ganando. Aparentemente de ser lo más lejano de nuestra Tierra. Pero vamos a empezar por mirar en el cielo ahora. Bueno, todo esto básicamente de lo que se trata es de puntos que se están moviendo. Lo que estamos viendo aquí es una fotografía llena de pequeños puntitos que se van a estar moviendo durante todo el tiempo, por la bóveda celeste, por el espacio. Y cada noche el patrón en que se mueven, las rutas por las que se mueven se repiten. Y ahora vamos a estar viendo cómo es que esto funciona, cómo estas rutas funcionan. Esto es un esquema de 200 mil años antes. 200. Algunos de estos puentes no están ahí ahora, pero lo que vemos es que lo que era ahí 200 mil años antes. Eso es el tiempo que dura para llegar a nuestra Tierra desde puntos muy lejanos. Durante un tiempo, bueno, lo que la gente creía era que la Tierra estaba en el centro del universo. Y bueno, podríamos tomarnos muchas cervezas discutiendo sobre esta pregunta. Pero un gran punto de inflexión donde cambian estas cosas son los descubrimientos de Kepler en los años 1600, que lo que dice es que, bueno, descubrió las órbitas de los planetas que estaban dando vueltas alrededor del Sol y que después fueron confirmadas por lo que Newton posteriormente descubriría con las leyes de la gravitación universal. Y con esto, bueno, lo que se puede hacer es porque podemos pensar, podemos calcular qué tan lejos está la órbita, por ejemplo, de Marte en promedio desde el Sol. Y desde hace ya muchos años, desde los años 1700, también se estaban preguntando los astrónomos qué tan lejos estaba la órbita de Júpiter del Sol. Y si estamos intentando medir esto en kilómetro, bueno, pues tenemos un gran error. Entonces fue como se definió la unidad astronómica. Y esto nos permite medir las distancias relativas. Si tenemos una sola unidad y todos lo referimos a ella, que es la distancia de la Tierra al Sol, bueno, podemos expresar las distancias de las órbitas de los demás planetas respecto a ella. Bueno, cuando Viena está exactamente entre el Sol y la Tierra, podemos entender un poco sobre la grandeza de estos objetos. Entonces, cada 120 años pasa que tenemos esta alineación de Venus, el Sol y la Tierra, y entonces tenemos dos oportunidades para calcular las medidas cuando Venus entra en medio y cuando sale del disco solar. Pero tenemos solamente dos chances en 120 años. Y cuando los astrónomos saben que esto va a ocurrir, pasan décadas preparándose para que todos los telescopios estén funcionando perfectamente. Entonces dentro de 120 años tendremos que hacerlo súper, súper bien. Ahora los telescopios están en varios puntos de la Tierra y trabajan al mismo tiempo. Bueno, claro que con tantos telescopios alrededor de la Tierra, uno de los grandes problemas que se han presentado es la sincronización de los relojes, para saber que estamos viendo las mismas cosas al mismo tiempo. Normalmente las distancias como mil millones de kilómetros son un pequeño error. No importa para observaciones, pero importa muchísimo si queremos enviar alguna cosa para, por ejemplo, el planeta Venus. Por ejemplo, si queremos enviar un rayo de luz hasta Venus, que lo impacte y regrese, esperar a que regrese, y entonces podríamos obtener un valor de acuerdo al tiempo que tarden por regresar esta señal, de qué tan lejos está. Y si esto lo haces desde el mismo espacio, desde una nave espacial, bueno, puedes tener una precisión mucho mayor. Y con estos métodos es que se define el valor de una unidad astronómica, que es el valor que pueden ver en la pantalla y que es un valor que se conoce con bastante precisión ahora. En 2012 fue que se generaron estas imágenes de un telescopio japonés sobre el fenómeno que veíamos previamente. Lo que ven aquí es Venus entrando en el disco solar. La próxima vez será en 2120, algo por ahí. Para estar viendo las distancias y sacar la geometría de las posiciones de los astros, tenemos que hablar del concepto de paralaje. Si nos imaginamos un objeto allá arriba en el auditorio, que estuviera moviéndose de un lado a otro del auditorio, Si estamos moviéndonos y lo seguimos, entonces de manera directa con la nariz, lo que tendríamos que hacer es un movimiento con la cabeza que describiría un ángulo. Si pensamos que sean 40 metros ahí dentro, podemos pensar, digamos, 20 grados quizás en el ángulo que movemos la cabeza. Lo podemos hacer con la estrella, podemos mover de un lugar para otro, pero no nos da el ángulo con que podemos trabajar. Pero a veces se ocurre simplemente, y lo que tenemos que hacer es medir una vez y medir de nuevo en como 6 meses. Y podemos usar las diferencias que obtenemos para entender sobre... Básicamente lo que hacemos es, vemos una estrella, nos esperamos 6 meses, nos esperamos un año y volvemos a ver la misma estrella y vemos hacia donde se movió, ¿Cuál es el ángulo en que tuvimos que mover el telescopio? Y con base en esto podemos calcular la distancia en que está aproximadamente. Ahora, esto nos da una nueva unidad espacial, el parsec. Ahora, si estamos pensando aquí en 10 a 20 grados por un objeto que se esté moviendo dentro de este auditorio, y lo comparamos con la órbita de la Tierra moviéndose alrededor del Sol, podemos imaginar lo que es un círculo dividido en 360 grados. Cada uno de ellos está dividido en 60 minutos, que a su vez están divididos en 60 segundos. Y un ángulo de un arco segundo es un segundo, que es lo que se mueve en un año. Un ángulo de solamente un... Sería como un astronauta visto desde la Tierra. Es que si estoy, si yo voy a mirar, por ejemplo, al final de 200 metros de acá, eso sería como una medida de solamente un pelo. Nuestro vecino, lo más cercano, está mucho más alejado de lo que es esta distancia. Entonces, en nuestro sistema solar podemos mover uno, dos, tres, puede ser como 20 unidades astronómicas, pero para cubrir cientos o miles de estos, unidades astronómicos, no podemos hacer esto con nuestras tecnologías de hoy, con nuestras roquetes de hoy. Con nuestra tecnología y nuestros cohetes que tenemos actualmente. Simplemente tardaría mucho en viajar esas distancias. El satélite Hipparcos, por ejemplo, que se activó en las últimas décadas, se puede utilizar para medir distancias a aproximadamente 100 parsecs, que son .002 arcosegundos. Todas las estrellas en nuestro campo de visión están más o menos en 100 parsecs. El satélite Gaia, que apenas va a entrar en operación, va a conseguir una mejor eficiencia, con eficiencias de los campos de visión hasta 500 parsecs, lo cual va a representar un gran avance en tanto qué tan lejos podemos ver las estrellas, a qué distancias podemos ver las estrellas. 5.000 parsecs. Aquí hay otro que podemos utilizar. Si usted sabe exactamente cómo brillante está. Básicamente, puedes calcular si sabes qué tan brillante está la vela, la flama de la vela. Si la mides, si sabes cuánto es, puedes saber qué tan lejos está, dependiendo de qué tan tenue se ve la luz en una distancia. Esto lo vemos en una calle, por ejemplo. Si estás en una calle de noche y se va acercando a un automóvil, tú puedes estimar, por la intensidad de la luz, qué tan lejos está el automóvil, dependiendo de la intensidad de sus faros. Si está a cientos metros de usted o kilómetros de usted. Nos queremos estar estas velas en el espacio. Y nuestra idea es que estas velas sean estándar, para que nos puedan ayudar a medir las distancias, pudiendo comparar las intensidades de luz de diferentes objetos. Y lo podemos hacer con uno de los más importantes diagramas a la astrología. Nos podemos sortear las estrellas por su brilleza, como brillante está. Podemos conectarlo a sus masas. Lo hacemos con los clústeres de ellos, y cada clúster es como cientos o miles de estrellas. Estrellas similares, sí. Ahora, si pensamos que estas estrellas que están en estos clústeres son jemejantes, bueno, podemos compararlas entre sí, y podemos estimar qué tan lejos están cuando las vemos. Imaginemos un grupo de niños en el escolar. En el escolar. Y ahora, usted puede estimar qué tan ruidosos o qué tanto ruido hacen 20 niños de preescolar. En esta analogía, si sabemos ese grupo más o menos, si podemos estimar qué tanto ruido o qué tanto sonido van a ser, lo podríamos relacionar con la distancia y saber otro grupo de otros 20 niños, si está cerca o está lejos. Antes que les voy a presentar más números, vamos a ver aquí un fragmento de Monty Python. ¿Verdad? 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 Usted está en el planeta que está revolviendo como 19 miles al segundo. Algo como 30 kilómetros al segundo. Que está rodeando la estrella. Y que todas las estrellas están moviendo como miles de kilómetros al día. Y todos estamos en la galaxia que se llama... La Vía Láctea. Nuestra galaxia contiene 100 billones de estrellas. Y está como entre 3.000 años de luz de ancho. Estamos rodeando cada 200.000 millones de años. Y nuestra galaxia está una solamente de miles y miles de miles de otras galaxias. En este maravilloso universo que se expande. El universo se expande y se expande en todas las direcciones que nos podemos imaginar. Para donde veamos en la velocidad de la luz, 12 millones de millas en un minuto. Y pensando en todo esto, piensa qué maravilloso que usted está... Si te sientes triste, si te sientes inseguro, solo piensa qué tan maravilloso es que hayas podido nacer en este gran universo. Gracias, Monty Python. El número que estaba presentado aquí se cambió un poco. Ahora los cientistas se hablan sobre 200.000 millones de galaxias. Pero usted ya tiene un poco de idea sobre las... Sobre las... Parece que la canción es muy pegajosa. Ya tengo que estar repitiendo estos números en mi cabeza. Y el universo se está expandiendo. Y... Y bueno, de hecho, parece que el universo se expande a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, pero bueno. Y bueno, ya hemos encontrado otras galaxias y nuestra galaxia es parte de un grupo de galaxias. La Vía Láctea se relaciona con la galaxia de Andrómeda. Y de hecho, es una galaxia pequeña, es una galaxia enana. Aquí tenemos una vela estándar. Si usted mira la estrella, usted puede ver que durante unos días la estrella se incrementa su brillo y decrementa su brillo. La manera que podemos utilizar estos ciclos del brillo de las estrellas es, bueno, vemos cuándo están en su máximo brillo, cuándo menos. Medimos el periodo de estas oscilaciones. Y esto nos permite tener una muy buena idea de qué tan lejos una galaxia en particular está de nosotros. Esta grupo de galaxias también se formó un supercluster de galaxias. Y este supercluster nos da una idea. Si usted imagina un grupo de cien galaxias muy pequeñas. Nosotros estamos un poco afuera. Pero, ¿cómo se parece todo esto? Bueno, ¿cómo se vería ver a un grupo de galaxias como estos? Bueno, es algo parecido a estos. Es algo que nos podemos imaginar que es muy parecido a cómo se vería nuestra galaxia desde fuera. Pero estas galaxias locales no son las únicas que vemos. No son las únicas que vemos. Aquí es una imagen de Hubble que muestra una pequeña parte como está marcada por XDF. Ese pequeño recuadro que veníamos marcado junto a la Luna como XDF, en realidad muestra dentro de sí todas estas galaxias. Algunas se ven rojas, algunas se ven azules. Y hasta ahora no tenemos un conocimiento completo de cómo se ven. Hay tantas galaxias en un pequeño pedacito de una fotografía. Y bueno, ahora mismo hay catálogos de estas galaxias. Pueden entrar a la página de internet galaxyzoo.org y echar un vistazo a estas galaxias azules, a estas galaxias de diferentes colores, de diferentes formas que están clasificadas. Un gran conjunto de ellas. Es lo que puede mirar cuando están trabajando en sus empresas. Ahora, también cuando miramos estas galaxias, otra manera en que podemos mirar las estrechas. Hay varios métodos en que no voy a detallar, pero usted puede mirar las galaxias de manera en que usted... Si podemos ver de la manera en que brillan, la manera en que tienen sus ciclos, podemos correlacionarlo con la distancia a la que se encuentran. Por ejemplo, un objeto cósmico que los astrónomos gustan mucho de utilizar son las supernovas 1A. Hasta que estas grandes masas de materia obtienen mucho peso y mucha masa, implotan sobre sí mismas y explotan después. Y tienen aproximadamente el mismo brillo. O podemos considerar que tienen un brillo muy similar y puede... En la izquierda, arriba, arriba, se puede ver una supernova. Si nos vamos mirar un poco más a cerca, nos podemos ver sobre la distancia a esta galaxia. Y también las estructuras más grandes se ocurren en el clúster de... Para dar a usted una idea. Aquí usted no se ve las galaxias individuales, pero unos grupos, estas líneas que representan la manera en que... En que las fuerzas de gravedad, las líneas de gravedad en que están jalando la materia hacia los centros de gravedad... Ahora bien, el universo se está expandiendo y esto afecta la luz. Las ondas de luz cambian su longitud de onda, es decir, cambian su color. Es decir, se va a estirar, las ondas de luz se estiran, por lo cual quiere decir que se van a ver más rojizas. Van a tender hacia las longitudes del rojo. Ahora, las galaxias que nosotros estamos viendo ahora emitieron luz que lleva buen rato, lleva mucho tiempo ya andando por el espacio. Entonces, se va a ir convirtiendo más roja con el tiempo. Aquí se ven, por ejemplo, un punto rojo, pero la verdad es que la galaxia que está ahí no está roja, ahí está azul. Es la luz que se cambió su color, después de ir para millones de años. Entonces, a través del color de las galaxias, si vemos unas galaxias azules, pues podemos pensar que están a diferente distancia de las rojas. Hay un gran número de galaxias que están, que se ven por todo el lado. Para demostrarles a ustedes la... Para darles una idea de cómo está distribuida la materia en el universo, vamos a ver ahora otro video. Ahora, lo que estamos viendo es un clúster genérico de una super galaxia. Y la foto está creciendo más grande. Vemos que este clúster super galaxia de galaxias, en la imagen lo podemos ver que se está alejando. Estas no son estrellas, estamos viendo galaxias. Y vemos cómo esas galaxias están cerca unas de otras en una cosa que llamamos filamentos. Estos clústeres son entre 10 y 50 millones de años de diámetro, más o menos. Estamos hablando de que tienen 15 millones de años luz de diámetro aproximadamente. Y vemos cómo esto tiene una especie de estructura de un panal de abejas, o estructura de una... pompa de jabón. Estos super clústeres de galaxias que agrupan a las galaxias alrededor de grandes espacios vacíos. Ahora, lo que estábamos viendo era una animación. Pero podemos ver los datos reales. Estos son datos reales donde podemos ver los super clústeres de galaxias, cómo están pegados entre sí, cómo están más densos en algunas partes. Y todo esto se generó a través de medidas, de mediciones que se hicieron con las supernovas 1A. Y utilizando métodos de paralaje como lo que mostrábamos ahora previamente con el ejemplo aquí en el auditorio. Y con esto formamos lo que se llama la escalera cosmológica, que es el juntar un grupo de métodos, distintos métodos de medición, distintas técnicas, para, con el conjunto de ellas, poder saber estimar en dónde están las galaxias. Muchas gracias, Miguel. Ahora tenemos un poco de tiempo para cuestiones, preguntas. Y también, ¿hay algunas preguntas en Internet? ¿Hay algunas o no? ¿No parece? Empezamos con el micrófono 3, por favor. ¿No parece que haya preguntas en Internet? ¿Cuál es el movimiento de la galáxia más allá? La luz roja tiene menos energía que la luz roja. ¿Dónde va la energía? En el proceso de expandir el universo, la energía no se conserva. Hay como dos luces. Hay luz roja y hay luz azul. La pregunta es acerca de cómo la luz se va convirtiendo en rojiza. La luz roja tiene menos energía que la luz azul. ¿Qué pasó con la energía? La respuesta es, la energía se perdió. En el proceso de expansión del universo, el principio de conservación de la energía no se cumple, y lo cual es un gran dolor de cabeza para los físicos. Pero usted, si escoge una supernova en el cielo, ¿cómo usted puede saber a qué superconstalación pertenece? Sí, usted tiene razón. Nos podemos ver unas imágenes de galaxias. Estas galaxias están... Si ahora vemos estas galaxias... ¿Empalmadas? ¿Empalmadas? Sobrepuestos. 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 Sobrepospales. Sobrepuestos. Sobrepuestos. SobrepASH. Sobrepologie. Sobrepunning. Sobrepuestos. Sobrep charms.